Pero sin necesidad, enterraste tu honestidad No pensaba que la maldad reina en ti, pero eso es tu identidad Y lo hiciste, mentiste, si eres tu meta, pues la cumpliste Otro abrazo, tú recurriste, y daría un mano, te arrepentiste Seguimos aquí, aunque ella te va a los ojos Dime la verdad, no me seas cobarde, que se te hizo tarde Es una boya que cala hondo, lo que sentimos toca a fondo Son otro sueño hecho por lobo, y si yo lo noto